Antes, solo escuchaba el ruido en el recreo y los comentarios de sus alumnos. Ahora, José Emanuel Piagessi, este maestro argentino, forma parte de los rebeldes que buscan la libertad contra Muammar Gaddafi. A principio costó, costó bastante. Primero porque entré como periodista, costó que se despegara un poco la imagen esa de un periodista. Que soy sincero, me tratan como a su hijo. Siempre me cuidan, siempre tengo a alguien atrás o a alguien adelante. Me han aceptado bastante bien, me han aceptado bastante, bastante bien. A principio con risa, siempre me hablan de Messi, de Maradona, siempre lo nombran al grande Che, que marcó mucho los corazones de esta gente. Esta gente que está acá en la trinchera y que ve la fuerza de Guevara en esta lucha. Con apenas 23 años, Piagessi dice que se inspiró en el Che Guevara, mientras prepara una y otra vez su fusil. El encuentro ocurre en pleno desierto, en un campamento donde viven y se forman los rebeldes. Saben que no puede pisar acá nadie del occidente porque apenas caiga Muammar Gaddafi, van a empezar a luchar contra el que venga a invadir el país. Hay muchísima gente de izquierda, muchísima gente que reivindica a Guevara, muchísima gente que reivindica a Fidel y que están peleando en contra de Gaddafi. Gaddafi, cuyo discurso es un discurso de izquierda y socialista, pero cuyas acciones son notamente de un dictador autoritario. Los invito a que vean un poquito más adentro, cómo es esta situación, quién es el que está acá peleando y por qué está peleando, y que le pregunten. Va a decir que es por la libertad, ni para Galpán, ni para nadie, simplemente por la libertad. Dice que lo hace por la libertad de este pueblo. Nació en Mendoza, pero sus clases fueron en la escuela número 3, en Neuquén. Desde allí, al combate sin escalas, convencido de sus ideas y también de sus acciones, asegura que no tiene miedo al combate y a la muerte. Difícil es decir que el que está vivo es el mejor. Yo creo que es una cuestión de esquivar las balas sin querer creerlo. Es Emanuel Piagessi, argentino. En su rol docente participó también en la marcha que terminó con la vida del maestro Carlos Fuente Alba, en Neuquén. Por el momento, se mantiene lejos de los libros y los alumnos. Emanuel sigue su tarea y lo hace por la libertad. Es una abrazo grande para los que me hacen el aguante, para mi gente, para mi familia, para mis alumnos del EP3, para los muchachos que me conocen. ¡Gracias!